Bienvenidos a El Clima en Corto. Ahora veremos las actualizaciones del tiempo para la noche en México de este lunes 4 de septiembre. Esta noche anticipamos la actividad de cinco sistemas meteorológicos en nuestro país. La más destacada es la depresión tropical 11E, que se moverá por el Pacífico, centro y sur de México. Se espera que cause lluvias intensas, truenos y posible caída de granizo. El nivel de gravedad de este sistema es alto. Necesitarás saber más detalles para tomar precauciones. No te muevas de tu asiento. La información completa se revelará en breve. A continuación, mostraremos imágenes en vivo de lo que está sucediendo en México. Será impactante. Este lunes, un raro y maravilloso fenómeno celeste conocido como ojalo solar, capturó la mirada de los habitantes de la Ciudad de México y el Estado de México. Pero no todo es sol y arcoíris, ya que se prevén lluvias para ambas regiones esta tarde. La preocupación crece en las regiones afectadas, particularmente en la Ciudad de México, ya que las nubes de la tormenta se empiezan a formar sobre el bosque de Chapultepec. Las cámaras en movimiento ofrecen una constante vigilancia del cielo oscurecido. Saltando a Colima, el clima parece tomar un giro dramático. Se reportan fuertes vientos y una tormenta eléctrica. Todo el área está en alerta, tomando precauciones necesarias. La capital oaxaqueña también está enfrentando severas lluvias. Los ciudadanos son instados a ser cautelosos, sobre todo al conducir en estas condiciones complicadas. Por último, hay una preocupación creciente por rumores de inundaciones en el metro de la Ciudad de México. Sin embargo, es importante aclarar que estos eventos están sucediendo en Madrid, España y no en la Ciudad de México. Manténganse atentos, a continuación presentaremos los avisos y anuncios relevantes para México hoy. Recuerden, la información veraz salva vidas. La depresión tropical 11E, originada por la onda tropical número 25 y una zona de baja presión, se desplazará esta noche y madrugada del martes al sur de las costas del occidente del país. Este fenómeno meteorológico traerá consigo lluvias intensas en Guerrero y muy fuertes en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán, todas acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Un canal de baja presión sobre el centro del país y la entrada de humedad de ambos litorales ocasionará lluvias fuertes en Guanajuato y Estado de México e intervalos de chubascos en Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Morelos y Ciudad de México. El monzón mexicano, por su parte, originará lluvias muy fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en Sinaloa y lluvias fuertes con rachas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora en Chihuahua y Durango. También se esperan intervalos de chubascos en Zacatecas y lluvias aisladas en Baja California Sur, Sonora y Aguascalientes. La nueva onda tropical número 26 recorrerá la península de Yucatán y se aproximará al sureste de México. En interacción con inestabilidad en niveles altos de la atmósfera, propiciará lluvias intensas con descargas eléctricas en Chiapas y Oaxaca, lluvias fuertes en Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo e intervalos de chubascos en Tabasco. La entrada de humedad del Golfo de México y el calentamiento diurno originará lluvias aisladas en zonas de Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí. Para mañana, la onda tropical número 26 se desplazará sobre el sureste del país, provocando lluvias muy fuertes a puntuales intensas, acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento en dicha región. El monzón mexicano continuará en el noroeste del país, generando probabilidad de lluvias fuertes, descargas eléctricas y rachas de viento en Chihuahua, Durango y Sinaloa. El ingreso de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe, en combinación con inestabilidad en niveles altos de la atmósfera, propiciarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas sobre entidades del occidente, centro, oriente y sur del territorio nacional, incluido el Valle de México y la península de Yucatán. La depresión tropical 11E al suroeste de las costas de Colima y Michoacán se moverá hacia el oeste noroeste, sin afectar costas mexicanas. Se mantendrá el ambiente muy caluroso sobre entidades del litoral del Pacífico y del Golfo de México, así como en el norte del país y la península de Yucatán. Las temperaturas máximas alcanzarán los 40 a 45 centígrados en Nuevo León y Tamaulipas y de 35 a 40 centígrados en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Chihuahua, Durango, Coahuila, San Luis Potosí, el norte de Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Para mañana 5 de septiembre de 2023 se esperan lluvias muy fuertes con puntuales intensas en Oaxaca y Chiapas, lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Veracruz y Tabasco e intervalos de chubascos con lluvias fuertes en Chihuahua, Durango, Sinaloa, Estado de México, Morelos, Puebla, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Aguascalientes, Jalisco y Guanajuato. Gracias por acompañarnos hoy, que pases una buena noche y nos vemos mañana temprano con mucha más información.